Mi nombre es Natalicia Romanska, los estoy contactando desde la provincia de Santa Cruz. Estamos en la ciudad del Calafate, donde está el glaciar famoso Pelito Moreno. Así que yo trabajo de bibliotecaria en el secundario, se llama Colegio Padre Manuel González, es por la mañana. Y en el 2020, en la ASPO, nosotros desarrollamos con los alumnos que no han podido asistir al colegio de presencialidad nuestro club de libro virtual, ¿sí? El objetivo de este club era acercarnos con los chicos que estaban en sus casas, acercarles a este espacio de lectura, de ir conociéndonos, porque había muchos chicos de primer año, de secundario, que habían ingresado al colegio y a la semana tuvieron que regresar a sus casas, así que también un poquito acercarles el colegio a sus casas y ir conociéndonos. También participaron los chicos de los demás años del secundario, ¿sí? Fue un momento muy lindo porque al principio nos costó tal vez organizarnos, ver qué tipo de encuentros hacíamos, qué periodicidad, al principio era todas las semanas, luego pasamos a 15 días, ¿sí? Nos encontramos cada 15 días. El método era a través de una videollamada, se convocaba al día del momento, ¿sí? Que nos íbamos a encontrar y los objetivos que nos propusimos fue fomentar la lectura, acercarles diferentes formatos también a los alumnos, como podía ser un podcast, un libro digital, ¿sí? Para los que tal vez no tuvieran una continua conexión a internet, se les acercaba también la propuesta impresa a los alumnos que no tenían conectividad en su casa, así que nosotros nos acercábamos a sus casas cuando se podía y les acercábamos los libros que estábamos leyendo. También lo que se fomentó, uno de los otros objetivos que tuvimos con este espacio fue que los colegas y los profesores de otras materias participaran con nosotros. Por ejemplo, nosotros leímos uno de los textos que exploraba un poquito la historia, así que con el espacio de historia trabajamos un poco eso. También acercamos a los chicos, otro de los objetivos fue que conozcan los escritores de la provincia de Santa Cruz, pequeños textos cortitos, ¿sí? Para que vayan conociendo un poquito la narrativa también de aquí, el texto descriptivo. Esos fueron como lo fundamental, mantener ese diálogo, ¿sí? Escuela y lectura y biblioteca para que los chicos también tuvieran un espacio de entretenimiento, ¿no? No sea fuera, digamos, solo tarea, 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 que también fue difícil conocer, conectarnos a lo que es la virtualidad, sino que desde el espacio de biblioteca traerles este pequeño recreo, ¿sí?, que nosotros denominábamos para que pudieran disfrutar de diferentes tipos de lecturas. Bueno, ¿cuáles fueron nuestros logros? Pudimos mantener todo este espacio de club de lectura durante el año pasado y este año hasta que regresamos a la presencialidad plena. Esto fue realmente muy, muy lindo porque los chicos ya lo tenían afianzado, ese espacio. De hecho, ya este año tomaron como más protagonismo, sugiriendo un poco ellos las lecturas, comentando los espacios que utilizaban para buscar diferentes tipos de formatos de lectura, como podían ser las historietas, se sugirió leer también algunos mangas, así que fue un ida y vuelta muy lindo. El año pasado también los logros fueron muy lindo poder verlos, encontrarnos, hablar también de los sentimientos, ¿sí?, durante los libros que fuimos, los textos que fuimos leyendo, también compartir cómo se sentían ellos, qué les pasaba a ellos con respecto a la temática que iban leyendo. Fue muy, se valoró mucho eso también, ¿no?, su participación y sus sentimientos. Ellos han podido verbalizar, ¿sí?, y reflexionar cuáles fueron las acciones que dieron formas naturales a eso, ¿no?, a nuestro Club del Libro. A Moro de Cierre, quería enviarles un saludo a todos los chicos que han participado, agradecer también a la comunidad educativa, ¿sí?, a los directivos que tomaron muy bien este proyecto, que participaron atenuamente en eso, también darles gracias por las sugerencias y mantenerlo vivo este espacio. Ahora que estamos en presencialidad plena, es muy lindo, nos encontremos en el espacio de biblioteca, que lo apropian, ¿sí?, que entran a conversar, tal vez no solo a retirar un libro, sino que es un valor añadido también que llevan desde la biblioteca, esa sonrisa, ese saludo, ese contacto físico que tal vez nos faltó cuando estuvimos en nuestras casas, además de llevar el libro, de comentar qué me gustó, qué no me gustó, tener ese diálogo que es esencial en nuestra labor como bibliotecas, además de sugerir, recomendar los libros, pero bueno, agradecer y desde acá de Calafate los saludamos a todos y, bueno, muchas gracias por la oportunidad de mostrar qué es lo que se estuvo mostrando y se estuvo haciendo aquí en esta localidad. Gracias.